...por fortuna se solucionan a tiempo, ¿no? Bueno, mire, lo importante, yo creo que son dos cosas. Una, que se encuentren los materiales de reserva en almacén, sobre todo las tuberías de dimensiones grandes que no las encuentras en las cerreterías locales. Y dos, bueno, pues que los piados de Omapas, pues la verdad, mis respetos, trabajan con un profesionalismo y tienen bien puesta la camiseta en el momento de hacer una reparación que tiene suma urgencia, ¿no? Este último problema que se presentó en la tubería que venía de Mascareñas, ¿a qué se debió, ingeniero? Mira, fue un problema en la campana, en la unión de un tubo con otro. Bueno, desoló que, pues, está trabajando el tubo, alguna cierta presión, hubo lluvias acá en la zona de Santa Cruz, incrementa un poco el gasto de la galería y, pues, obviamente empiezo a bombear un poco más, se descompensan un poquito las presiones y, pues, hasta cierto punto se puede decir que hasta no pudiera ser ese tipo de situaciones cuando por alguna situación la presión cambia, ¿no? Por fortuna, como bien lo decías y lo compartíamos aquí, pues, ¿se pudo solucionar el problema rápido? ¿No fue mucha la afectación en el público usuario? Prácticamente, se puede decir que no se sintió, ¿eh? Pero, digo, por aquellas dudas, pues, procuro siempre dar una información para que la gente esté alerta, pero, afortunadamente, fue una hora que era la hora en que estábamos dando agua de parte de los tanques reguladores y, realmente, no fue mayor problema en cuanto al bombeo, ¿no? Bueno, pero, sin embargo, una decisión tomada en la dirección general con instrucción del presidente Temo Ganildo de aplicar ese operativo, ya iba a decir campaña, ese operativo de llevar pipas y que ha surtido efecto para atender las partes en donde no llega el agua, ¿no? Sí, mira, Ramón, normalmente en la época de verano pues, incrementa el consumo y si las lluvias no llegan a buen tiempo, por lo general, pues, a más turno, el 24 de junio, que es el día, ya el último, donde debe llegar, que no llegan a mediados de junio, pues, los pozos, obviamente, empiezan a no dar el mismo gasto y, aunque meta otros pozos de reserva, pues, no me alcanza como para que llegue la presión hacia las partes altas. Nomás, para que tengas una idea, la galería de 170 litros por segundo que da, normalmente, se había bajado hasta 70 litros por segundo, 100 litros por segundo menos. Pusimos el pozo que teníamos de reserva en la zona de Santa Bárbara, pero ese pozo, pues, da entre 58 y 60 litros, de todas maneras, no me alcanza, ¿entiendes? Entonces, sí, la verdad, pues, tenemos productos de lluvia para mañana jueves, espero que nos favorezca y una vez que nos favorece, la temperatura se eleva, la gente no me va a cagar en regar los jardines y eso y el consumo baja y eso me permite subir la cuota dinámica en los tancas reguladores y eso me permite llegar a las partes altas, ¿no? Bueno, pues, de esta forma, pues, la verdad que la gente ve con muy buenos ojos y reside, por supuesto, pues, si les falta agua y les llegan las pipas, ¿esta estrategia se aplica de manera indiscriminada aun cuando la gente pues no está corriendo en sus pagos, Mauro? Mira, tratamos de darle el servicio a quien son usuarios del organismo operador, hay gente que por alguna situación trae algún atraso, lo seguimos dando, pero quiero ser muy enfático y qué bueno que tomas el punto, porque hay mucha gente que aprovecha y le está mande y mande al alcalde y a un servidor y a la página que quiere que le lleven pipas cuando no son usuarios del organismo operador, si no son usuarios con la pena del mundo pero no es responsabilidad del organismo operador, están le suficionando agua en pipas, hay alrededor que te des una idea entre cuatro mil y cinco mil viviendas que no tienen suministro de agua, que no tienen red de agua potable y desafortunadamente esos no, el organismo operador no tiene obligación de dárselos, podemos hacerlo como algo socialmente responsable pero primero tengo que atender a con quien tenga un compromiso comercial que tiene un contrato ante el organismo operador, ¿no? Sí, yo te agradezco ingeniero que la disponibilidad que siempre muestras para tomarnos la llamada e informarle a nuestro teleauditorio de los trabajos que en Omapas están llevando a cabo. Claro que sí, mucho gusto, con mucho gusto y estamos a tus órdenes, ya sabes. Gracias al ingeniero Juan Mauro Corrales Bujanda, titular de Omapas. Antes de irme le tengo dos...